Muy buenas tardes a todos, soy Traction, muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. En este caso vamos a hablar de los países jugables de Egipto y también un poco en sí de la región que es bastante interesante en la época. Egipto es una región enorme y es una parte integral del periodo que cubrimos en el juego. Debido a las peculiaridades de la geografía egipcia, donde la población se concentra principalmente en una franja delgada a lo largo del Nilo, hoy veremos dos capturas de pantalla del modo de mapa de terreno para cada sección. Pocos países tienen una geografía social tan extrema como Egipto. El Delta es uno de los lugares más fértiles del planeta y a menudo se lo conoce como el granero del Mediterráneo, pero este exuberante paisaje agrícola se transforma en un desierto en un instante tan pronto como el Nilo ya no está cerca. Si bien Egipto es una de las regiones más pobladas del juego, también es una donde casi toda la riqueza de las personas se concentra en un área bastante pequeña. Es fácil de controlar, pero también es potencialmente fácil de invadir, algo que ya se ha intentado más de una vez durante las muchas guerras de los sucesores. Egipto también alberga un mundo cultural y religioso mucho más antiguo que los que luchan hoy en día por su territorio. En el 304 a.C. esta es una cultura que todavía pervive y prospera. Si bien el país ha estado bajo el dominio griego de su conquista por Alejandro Magno, de ninguna manera es simplemente un país griego. Cada vez más colonos griegos adoran no solo a sus antiguos dioses, sino también a los antiguos dioses del pueblo egipcio. Los países jugables son los siguientes. En primer lugar, Egipcio. Egipto. La partición de Babilonia otorgó Egipto a Ptolomeo, uno de los hombres de mayor confianza de Alejandro y uno de sus amigos más íntimo. Como era una de las regiones más ricas del Mediterráneo, tal vez del mundo entero, esto hizo de Ptolomeo el más rico de los sucesores. Pero en comparación con muchos de los otros sucesores, la estrategia de Ptolomeo ha sido genial y calculada en lugar de dudazo temerario. Ptolomeo ha jugado en una partida más conservadora, con algunas pocas excepciones como la inhumación del cuerpo de Alejandro. La gran riqueza del Nilo la ha dedicado a construir nuevos ejércitos, a forjar alianzas en Grecia y al mundo del Egeo, así como invitar a destacados eruditos, filósofos, colonos y guerreros de todo el mundo griego a establecerse en el joven reino. Desde un tiempo muy temprano, los Ptolomeos también comenzaron a adaptarse a las formas de la realeza egipcia local, utilizando el título de faraón y financiando activamente y fomentando el creciente sincretismo entre las religiones griegas y egipcia, como el culto de Isis y de Serapis. En muchos sentidos, esta estrategia ha sido fructífera. Dado que la mayoría de sus vasallos no son griegos, el reino tolemaico ha sido razonablemente estable. Las invasiones extranjeras también han sido repelidas más de una vez. Sin embargo, cuando el propio Ptolomeo finalmente se embarcó en su gran juego de poder para invadir Grecia con una enorme flota y un gran ejército, descubrió que las ciudades griegas no estaban dispuestas a darle la bienvenida. Poco tiempo después de que la flota tolemaica fuese destruida en la batalla de Salamina por las fuerzas frigias bajo Demetrio. A pesar de esta derrota devastadora, una fuerte amistad con el imperio Seleucida y una patria no amenazada significa que es probable que solo sea una cuestión de tiempo antes de que Egipto pueda actuar de nuevo. Veis que he aprendido de los errores y que efectivamente ya controlo con que hubo otra batalla de Salamina. A medida que arranca la partida, Egipto está aliado con el imperio Seleucida y todavía no tiene una armada. Como Egipto, podrás gastar tu riqueza financiando grandes proyectos, como la construcción del famoso faro o el legendario museo de Alejandría. El nivel de ambición lo pondrás tú. El otro país de la zona de Egipto es Cirenaica. Un pequeño estado en la costa oeste de Egipto. Cirenaica es el hogar de una serie de ciudades griegas razonablemente afluentes y que en su tiempo también eran un centro de aprendizaje y de cultura. Por otro lado, históricamente también ha estado a menudo subordinadas a Egipto. Cirenaica fue uno de los primeros lugares atacados por Ptolomeo para consolidar su gobierno sobre Egipto y quedó bajo el mando el comandante Macedonio Ophelas. Sin embargo, cuatro años antes de que nuestra fecha de inicio, Cirenaica se enredó en las conspiraciones de Agatocles de Siracusa, quien le pidió ayuda en la campaña africana contra Cártago. Ophelas se dejó llevar y envió su ejército para ayudar a Agatocles, para ser asesinado por él cuando llegó. Las fuerzas de Cirenaica han aprovechado esta oportunidad para intentar ganarse la libertad una vez más. Los Ptolomeos en Egipto, enredados en su propio conflicto en Grecia y Siria, aún no han enviado una expedición para reclamar la región. En el 304 a.C. Cirenaica es independiente y no está alineada. Vamos con Alto Egipto y con Nubia. A medida que avanzamos por el Nilo, el río sigue siendo el principal centro de cultivo, habitación y de transporte. Existen numerosos oasis, colonias mineras y rutas de caravanas, y son vitales para cualquiera que desee beneficiarse de la región, que es rica en oro, gemas y mármol, pero políticamente la forma de controlarlo es el río. El Alto Egipto es también una región en la que nos encontramos cada vez más con el pueblo nubio, que en siglos pasados adoptó muchos aspectos de la cultura egipcia y durante un periodo incluso gobernó toda la región. Los países jugables son los siguientes. Kus es un gran reino nubio al sur de Egipto, gobernado desde la antigua ciudad de Meroe. Kus está lejos del delta del Nilo y el núcleo del estado egipcio-ptolemaico, pero sigue siendo la amenaza más creíble para controlar el Alto Egipto. Las invasiones de los kusitas han sido un factor constante en la política egipcia desde que fueron expulsados del control del Bajo Nilo hace siglos. Blemia Un reino tribal nubio al oeste de Kus. Blemia comienza de forma independiente y no alineada. Dodescakoinos Tradicionalmente, la región y la frontera de Kus se ha dado como donaciones a los templos de Siene, Philae y Elefantine. Los dodecasconios actuaron como una zona de frontera militar con gran autonomía bajo el liderazgo de las familias sacerdotales egipcias durante siglos, tanto bajo el dominio de los Ptolomeos como antes, y cuando Ptolomeo II expandió el control egipcio hacia el sur. También se les confió este estado. A principio, en 304 a.C., dodecasconios es un estado clientelar egipcio. Finalmente vamos a hablar de Creta. Creta no es la principal preocupación de ninguna de las grandes potencias en conflicto del Mediterráneo. Demasiado grande para conquistar fácilmente, y sin embargo demasiado poco importante para una campaña importante. En su lugar, centra en su atención naval en Chipre, Rodas y en las muchas islas pequeñas del Egeo. La isla está dividida en varios estados más pequeños, cada uno con sus propios aliados y ambiciones. El antiguo centro de poder de Nosos sigue siendo más influyente en la isla, pero este sigue desafiado cada vez más por otros estados como Gotirna. En muchos sentidos, en su propio microcosmos, encerrado en sus propios conflictos y rivalidades menores frecuentes. Con las potencias externas frecuentemente interviniendo por un corto tiempo para ayudar a un lado u otro, la isla también se convirtió en un refugio pirata durante este tiempo general de conflicto en el Mediterráneo. A diferencia de otras partes del mundo egipcio, a diferencia de otras partes del mundo griego, la isla permanecería dividida durante mucho tiempo, sin formar ninguna de las ligas que de otro modo serían tan características en otros estados griegos para protegerse. Permanecería la situación así hasta que la isla entera explotara en el conflicto a finales del siglo II, antes de Cristo, con la Guerra de Lit, que atrajo a potencias externas como Macedonia, Rodas y muchos de los estados de las ciudades griegas del norte. Los países jugables serán los siguientes. El primero y más importante es Nosos, una monarquía autocrática en el centro de Creta, el estado más antiguo y tradicionalmente más fuerte de la isla. En el pasado, Creta ha estado a menudo bajo la influencia egipcia, y es a los ptolomeos en Egipto a quien Nosos pide ayuda. En nuestro comienzo, Nosos es independiente y aliado de Praesos. Otirna, república democrática en la parte sur central de la isla, rival de Nosos, pero también en el pasado un aliado, con sus propias ambiciones. Eleuterna, estados de ciudades pequeñas al oeste de Nosos. Históricamente, la Guerra Lictiana estallaría debido a que la ciudad acusaba a Nosos de asesinar a su gobernante. Eleuterna comienza como un feudatario de Nosos. Kidonia, pequeña república plutocrática en el oeste de Creta. A su comienzo de la partida, Kidonia es independiente y no está alineada. Polirrenia, pequeña república aristocrática en el extremo occidental de la isla. Se inicia sin aliar y es independiente. Tarra, república entre Polirrenia y Gotirna, en el antiguo centro religioso de la isla. Comienza como un feudatario de Gotirna. Yerapetra, pequeño estado de la ciudad de Creta, en el sureste de Creta. Con frecuencia acusado de albergar piratas. Yerapetra comienza independiente y aliado a Litos. Praesos, república plutocrática en el extremo oriental de la isla. Al inicio Praesos se alía con Nosos. Litos, muy antigua e influyente república oligárquica en el lado noroeste de la isla. Vecina de Nosos. Litos ha sido a menudo un rival de Nosos. Al inicio Litos se alía con Yerapetra. En fin, esto es todo por este diario de desarrollo. La semana que viene se habla en teoría sobre las poblaciones y sobre el levante. Esto es bastante interesante. Las poblaciones en general no sé qué nos pueden contar. Así que en cualquier caso es información bienvenida. Pero el tema del levante me interesa bastante. Porque de las seis tradiciones que vamos a ver al final del juego. La levantina era una de ellas. Así que tengo bastantes ganas de verla. Aparte es una zona que claramente estaba dominada por el imperio Seleucida. Y que se dedicó durante mucho tiempo a darse leches contra el imperio Tolimaico a lo largo de la historia. Eso origina las guerras sirias. Que es una de las más clásicas. Y que originan festividades tan importantes como el Hanukkah de los judíos. Que por cierto se celebra en unos días. Y supongo que están aprovechando para, entiendo, pues que coincide el anuncio de algo similar con anunciar cosas en levante. Espero, quizás es aspirar demasiado alto. Pero en cualquier caso son mis intenciones. Son mis expectativas. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.